Hola, hola mi querido y adorado Tauro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a empezar a ver qué es lo que nos dicen las cartas en este momento, cómo están esas energías para ti y para esa personita en especial. Vamos a ver qué nos hablan cómo se ve esa persona ahorita, qué piensa, qué siente, cómo está esa energía para ti y con la relación o con la situación y viceversa, para ti también. Así que vamos a ver qué nos dicen las cartas. Vamos pues, empezamos. Esta persona quiere volver, esta persona quiere regresar y aquí se viene una gran conversación. Aquí se ha visto también que te digo, está como un apego muy grande dentro de ustedes, un gran apego. Un momentico aquí, déjame acomodar acá. Aquí se ve un gran apego que hay en verdad y mira, te lo voy a decir, yo te veo a ti, por ejemplo, que no estás cómodo o no estás cómoda con la situación ahorita, con lo que está sucediendo, ¿verdad? Pero mira, yo te tengo noticias. Aquí hay una gran noticia para ti. Primero que nada, te diré, claro que va a regresar. Viene a hablarte de sus sentimientos acá y quizás no acepte ni siquiera una separación entre ustedes. algo pasó acá, algo se dijeron ustedes, pero veo que definitivamente, a pesar de que hay un apego por aquí bastante fuerte, quizás hubo algo que pudo haber detonado en esta situación, en esta separación. Pero no lo quiere aceptar, no quiere que te vayas. Quizás a lo mejor sea tarde, quizás, o quizás a lo mejor esta persona se tarde un poquito, puede ser. Pero yo te voy a decir, no sabe cómo volver realmente, pero esta persona tiene la gran intención de volver. Quizás hubo, probablemente, no lo puedo decir para todos, pudo haber habido una infidelidad acá, un pequeño engaño, algo aquí que se salió de contexto, que se salió del carril. Pero mira, si tú vieras ahora cómo se siente. Y sabe, sabe en el fondo que se equivocó. Haya pasado lo que haya pasado, que no sé qué pudo haber sido. Si está regresando esta persona es porque sabe que tiene que regresar, porque sabe que quizás se equivocó y que quizás a lo mejor hasta sienta que todo lo ha perdido. Y viene una gran conversación para ustedes. viene una gran conversación entre ustedes. Es algo que de verdad no lo vas a poder evitar. Es necesario, quizás, es necesario, quizás que haya esta gran conversación, ¿sabes? Yo diría que es muy necesario. Así que vamos a ir viendo entonces poco a poco que otra cosa nos quieren estar diciendo las cartas. Te recomiendan acá que no hagas el intento de hacer nada, ni de querer materializar, ni nada. Deja que todo poco a poco vaya rodando. Fíjate tú, las cartas como son de verdad tan inteligentes, tan sabias, que si esta persona está regresando, porque le toca regresar, muy probablemente para muchos de ustedes, también te está diciendo el tarot, deja que todo se haga por sí solo. Que sea esa persona quien lo vaya haciendo. Aquí se ven cartas, muchas cartas de materializaciones. Podríamos estar bregando precisamente quizás con los signos de tierra. Aquí veo muy claramente que puede ser signos de tierra principalmente un Capricornio, un Tauro como tú o un Virgo. Entonces sí que te lo digo. Vamos a ver qué otra cosa puede pasar. También estoy viendo aquí la carta de Capricornio. Es efectivamente puede ser Capricornio, Tauro o Virgo. Muchas posibilidades que sea por allí. Vamos a ver ahora lo que nos dicen entonces, porque sí es cierto que hay una de verdad y definitivamente un regreso. Eso lo puedes tener por seguro. Viene a hablarte de sus sentimientos y quizás no acepte una separación así tan fácil. Quizás a lo mejor se puede tardar probablemente, pero esta persona regresa de nuevo. Vamos pues a ver qué otra cosa te están diciendo. Mira, esta es una persona. ¿Sabes una cosa? Qué buena esta carta que salió. Qué oportuna esta carta que salió. Y esta carta me está hablando que esta persona ha aprendido realmente con esta ruptura, con esta separación. Ha aprendido mucho. Sabe ahora qué es lo que vale y qué es lo que no vale para esa persona. Ahora te ha puesto en una balanza y se ha dado cuenta que tú vales mucho, que tú pesas mucho y que de verdad sí es necesario quizás una vuelta. No va a querer perderte. Regresará quizás un poco tarde porque necesita ver muy bien con todo con esta ruptura o por lo menos lo que quedó de esta ruptura y su aprendizaje. Pero sí es cierto que va a volver. Lo que pasa es que también por las cartas que veo hubo mucho conflicto entre ustedes probablemente y quizás a esta persona le cuesta ver porque qué camino tomar para ver, para volver. Pero sí, pudo haber habido una infidelidad, pudo haber habido aquí un engaño, pero sí, ahora sí es cierto que sabrás ahora lo que lo que esa persona siente por ti. Ahora sí que te vas a dar cuenta y sobre todo esa misma persona se va a dar cuenta de que se equivocó y que siente que todo lo ha perdido. Esto sería la gran lección que esta persona tendría. Y hay, claro que va a haber una gran conversación entre ustedes. Lógicamente que sí. Vamos pues a seguir sacando más cartas. Vamos a ver aquí. Mira cómo te mira esta persona ahora. Te mira como lo máximo. Te está mirando como lo grande, como que eres lo máximo, como que de verdad eres lo mejor que le ha podido pasar. Lo que pasa es que en su momento no lo supo ver. ¿Ves? No, no supo ver en su momento lo que lo que tenía en sus manos y eso es lo que le está pasando. Pues ahora, pues mira tú, esta persona ahora enganchadísima ahora contigo, una persona que está súper enganchada, que ahora se siente que de verdad no puede más. Mira cómo está aquí pasando ese invierno sin ropas adecuadas. Está pasando mucho frío. Se siente en la miseria del desamor. Se siente en la roya del desamor esa persona y con esas ganas inmensas, sinceramente, de volverse a pegar. Está muy apegada. Tú quizás tengas un poco de dudas todavía y quizás a lo mejor no te quieras como decir embarcar tan rápidamente. Tú no sabes cómo es todo. A ti te ha tocado muy duro. Te ha tocado de verdad hacer de tripas corazones. Estás tomando una muy gran decisión, ¿verdad? Y sí que ves quizás no todo tan claro. No lo estás viendo muy claro que digamos. Yo veo por otro lado que probablemente también para algunos de ustedes pueda estar llegando una persona nueva. No será para todos, pero puede haber una persona nueva acá. Y esta personita del pasado, déjame decirte que le toca pasar por muchísimas pruebas. Muchas pruebas va a tener que pasar esta persona para poderse ganar de nuevo la confianza que perdió contigo. Claro que regresa. No tenemos duda. Viene a hablarte de sus sentimientos. No va a aceptar quizás una separación tan fácil entre ustedes. Quizás se tarde. Puede ser que se pueda tardar porque está aprendiendo mucho de la situación de esta ruptura. Quizás porque por eso mismo, por tantos conflictos que han habido entre ustedes, esta persona quizás no sabe cómo volver. Pero quizás porque el motivo y el gran motivo que puede haber habido aquí es el que le tiene un poco retenido porque le da pena, le da vergüenza como darte la cara. Pudo haber sido una infidelidad, como te repito. Pudo haber sido cualquier otra cosa que en verdad le dé vergüenza mirarte a los ojos. Pero si vieras ahora cómo se siente. Sabe que se equivocó y siente que quizás todo lo ha perdido. Hay una gran conversación que viene para ustedes. Lo acabo de ver acá y ya te lo dije. Una gran conversación que viene para ustedes y depende quizás de esa conversación veremos lo que va a pasar. Yo te veo quizás un poquito bloqueado o bloqueada. Te veo que no fluyes mucho. No estás muy seguro, no estás muy convencido de que esto vaya a dar resultados. Tú tienes una gran esperanza de hacer un sueño realidad, pero lo que no te quieres es arriesgar de nuevo a sufrir como sufriste antes. Así que aquí veo que puede ser una persona nueva para muchos de ustedes que esté llegando también. Y entonces, bueno, ¿qué te cuento? Ahí sí que se armaría la grande, ¿no? Así que vamos a ver. Algunos de ustedes ya pensarán, sí, definitivamente hacer una nueva vida con alguien nuevo. Y otros estarán esperando quizás a ver los acontecimientos con esta persona, ¿no? Así que te dejo aquí con estas dos cartas más, dos cartas más para ti. Y vamos a ver qué otras cosas pueden suceder más adelante, porque si veo que esta persona está por regresar, quizás le se tarde un poco. Aquí veo la tardanza, no es tan rápido. Esta persona tiene muchas cosas que analizar antes de entrar a ti, a tu vida, porque ha aprendido lecciones, pero necesita ver con qué cara te va a mirar, ¿no? Mira, aquí está llegando una persona, puede ser la persona del pasado como puede ser una persona nueva, cualquiera de los dos podría ser. Y aquí estoy viendo también acá que hay una gran lucha acá. Sí, vas a luchar por tu felicidad, si es cierto. Y quizás a lo mejor tengas que luchar también por esa nueva relación o por la relación del pasado con esta persona del pasado. Así que veo aquí que cuando te conectes o cuando te embarques o cuando decidas realmente entrar en esta relación, lo vas a hacer de verdad con muchísima furia y con muchísima valentía. Vamos a decirlo así, ¿ok? Porque no es fácil, no es fácil lo que pasaste. No ha sido fácil lo que pasaste. Así que deja que ruede todo esto, deja que sea esa persona que realmente tome la iniciativa, porque claro que viene a hablarte de sus sentimientos, pero deja que sea esa persona quien se encargue de todo. Tú, quédate tranquilo, tú sal de este hoyo donde estás, trata de hacerlo, trata de salir de allí, trata de ver la vida de otra manera. Las cosas se dieron porque se tenían que dar de esa forma y siempre las cosas son para algo. Mi querido y adorado Tauro. Así que ahí te dejo con esa lectura. Un besito y que te vaya súper bien. Suerte con esto.